Un ladrón fue atrapado en un supermercado. Lo que hizo un policía sorprendió a todos. Es difícil ser una madre soltera de seis niños pequeños y no tener apoyo. Esa es la historia de Adriana, una mujer que durante toda su vida fue muy maltratada. A sus 40 años fue despedida de su empleo y atravesaba una situación muy complicada. Sus pequeños tenían hambre y frío, incluso algunos de ellos no tenían ni zapatos. Ante el sufrimiento de sus hijos, Adriana tomó una decisión desesperada. Fue hacia un supermercado sin dinero y decidió robar todo lo que necesitaba. A través de las cámaras, los guardias de seguridad la descubrieron y llamaron a la policía. La oficial María atendió al llamado y se acercó rápidamente a la tienda. Tardó dos minutos en entender lo que pasaba. La mujer ante ella estaba físicamente agotada, triste, preocupada y avergonzada. Los objetos que quiso robarse eran objetos de primera necesidad para sus niños. Zapatos, pañales, comidas, toallitas, entre otras cosas. Ninguno de los artículos parecía ser para ella. María comenzó a pensar qué pasaría si esa difícil situación la estuviese atravesando ella. Cómo podría mantener a su hijo, su perro y a ella misma si no tuviera su trabajo y el apoyo incondicional de su amado esposo. La oficial se conmovió por la situación de Adriana y decidió pagar la cantidad correspondiente a todos esos objetos y dejar ir a la madre y a sus pequeños que esperaban dentro del carro, ese que estaba sirviendo como su hogar desde hace una semana. Además, después de salir de la tienda, María decidió llevar a la familia a un departamento de alquiler. Entonces escuchó la historia de abuso, robos y estafas de las que Adriana había sido víctima y entendió que se trataba de una mujer trabajadora que lamentablemente había confiado en las personas incorrectas y que nunca había sido apoyada por nadie. Esto la quiso querer ser quien por primera vez la tendiera a la mano. Pabó el alquiler del departamento por dos semanas y les llevó más comida para que se pudieran mantener unos días. En cuanto volvió a la estación de policía y contó la historia, sus compañeros quisieron apoyar a Adriana y a sus hijos y pronto comenzaron a contactar organizaciones que pudieran contribuir con ella. La historia llegó a los medios de comunicación y un programa televisivo quiso entrevistar a las dos mujeres. Gracias a la difusión del programa, inmediatamente empezó a llover la ayuda. Donaciones de ropa, comida, pañales y dinero. Todo esto le permitió a Adriana poder empezar una nueva vida. También aparecieron varias personas que le ofrecieron buenos empleos a Adriana para que pudiera mantener a sus seis hijos y algunas escuelas decidieron abrirle las puertas a los niños para que no dejaran de aprender. La tienda retiró los cargos de robo y además se sumaron al grupo de personas que enviaba ayuda constante a Adriana. Después de unos meses y de cumplir su pena de trabajo social, Adriana pudo empezar a trabajar y empezó a tener los suficientes recursos, incluso para pagar a una niñera que cuidara de sus pequeños mientras ella no estaba. Siempre trataba de que sus niños estuvieran cómodos y bien cuidados. A partir de entonces, Adriana y Mari se hicieron muy buenas amigas. Adriana asegura que el mejor día de su vida fue cuando la conoció porque encontró a un ángel de la guarda que le enseñó a no perder la esperanza. Nunca olvides que ayudarnos entre nosotros puede mejorar la vida de muchas personas, incluyendo la nuestra. Tampoco olvidemos pedir ayuda cuando sintamos que no podemos solos. Siempre encontraremos una mano amiga.